Pongámonos en los zapatos de los venezolanos Cada vez son más los compatriotas venezolanos que encontramos en las calles de nuestras ciudades En todo el país y particularmente en Bogotá Ya son casi 300 mil de acuerdo con las cifras de la Oficina de Migración Colombia Y lo que nos debemos preguntar es, es una situación crítica que viven ellos al llegar a Colombia Después de la persecución política y la grave situación económica que tienen allá en Venezuela El día que acompañé la votación en contra de la convocatoria de la Asamblea Constituyente Vi en la Plaza de Bolívar más de 30 mil venezolanos que votaron Haciendo largas filas para defender su democracia Pero allí había niños, niñas, muchas mujeres jóvenes, jóvenes, adultos y también un grupo importante de adultos mayores Hoy, en Transmilenio, es fácil de encontrar en los vendedores ambulantes venezolanos Cuando uno recorre el centro de la ciudad Se ve puestos de ventas de arepas venezolanas típicas por parte de estos compatriotas Cuando uno recorre ciertas localidades como Suba o cuando va en localidades como Teusaquillo al pie del terminal de transporte Donde llegan ellos y están en condiciones de asenamiento También nos debe llamar la atención de la conciencia En localidades como Usaquén, Cedrito En ese caso, por ejemplo, ya le dicen Cedrezuela Porque hay una gran proporción de venezolanos adjudicados Muchos de nuestros compatriotas sufren, han llegado a condiciones de vulnerabilidad Y tenemos que actuar Es necesario que el gobierno implemente una visa humanitaria Y en el caso de Bogotá, es necesario que probademos una atención humanitaria transitoria Mientras que superan sus crisis Que por lo menos cubra las necesidades de alimento, de salud, de educación Particularmente de los adultos mayores y de los niños Es claro que eso tiene implicación de recursos Y podría generar xenofobia o lucha entre unos y otros y los colombianos al ver perder oportunidades Pero aquí es una cuestión de solidaridad Por lo tanto, la invitación es a que pensemos en una ayuda humanitaria transitoria Aquí no se genere xenofobia Que por el contrario, toda su actividad sea formal, legalizada Que no se les explote Y por supuesto que el distrito siga atendiendo a todos los bogotanos vulnerables Pero no podemos dejar solos a los venezolanos Porque aún Colombia y Venezuela Seguimos siendo una misma patria En la parte de la Gran Colombia que siempre hemos sido